¡Exto en los seis, cinco! ¡Ya hay costillas! ¡Ya hay costillas! Señores, ahora yo les voy a preguntar Si entienden el idioma que voy a cantar Les digo que si no lo llegan a entender Conmigo ustedes no me ven a aprender Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Yo por Memoyer y Aguara No por Aguara, ni si mi se me oye No por, no por, ni si mi en Aguara Aguara, ni si mi en Aguara Yo por Memoyer y Aguara No por Aguara, ni si mi se me oye No por, no por, ni si mi en Aguara Aguara, ni si mi en Aguara Inglés costeño, se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Inglés costeño Se llama Puro movimiento En el portal De Don Jorge y Doña Norman No por Aguara, ni si mi en Aguara Esto es lo que me gusta. 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 Esto es lo que me gusta.